Muchas gracias, esta canción va para todos ustedes Y para todos los mexicanos, que amamos la música mexicana Vicente, si seguirás siendo el rey por siempre ¡Fuega con los palmas! ¡Vamos México! Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por destines de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daca si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres ¡Venga, cansa! Con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contágialas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértales con una serenata Sin ser un día especial, llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuelve te asesino de mujeres ¡Dice! Asfixialas con besos y dulzura Contágalas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Más bonito el aplauso Muchísimas gracias, un placer Bien muchachos Yo vine al mundo a adorar a las mujeres Y de mujer está rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles Otras en cambio me han llenado de cariño Desde el momento en que mi madre a luz me diera Y me arrullara cariñosa entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer y divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer Como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro docilmente dominado Y como dice la canción No hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Es la mujer raro ejemplar de los misterios Jamás se sabe cuál será su trayectoria Tiene la gracia de mandarnos al infierno Pero si quieren con amor nos dan la gloria Yo soy feliz con solo verlas de cerquita Pues todas tienen de mi mala medicina Cualquier dolor, pena o coraje se me quita Teniendo enfrente una silueta femenina Es la mujer y divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer Como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro docilmente dominado Y como dice la canción No hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Yo no soy de esos que te lo solemos Luego yo no soy muy해요 Luego yo me declaro docilmente marcha No hay en el mundo ni un vaso No hay en el mundo ni un vaso Pero eye en el mundo Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Yo también sé jugar Y me hubiera divertido Es mejor que llorar Y sentirme malherido Si me dolió tu adiós ¿Para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor Viví un infierno a tu lado Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas y un día dije que jamás podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Acá entre nosotros jamás creí ni una de tus mentiras Te olvidé Y la verdad más fácil de lo que esperabas Me dolió Pero no me morí como pensabas Sacaste el cobre justo al tiempo que yo de ti me enamoraba Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas y un día dije que jamás podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Acá entre nosotros jamás creí ni una de tus mentiras Te olvidé Y la verdad más fácil de lo que esperabas Me dolió Pero no me morí como pensabas Sacaste el cobre justo al tiempo que yo de ti La verdad más fácil de lo que esperaba Te olvidé La verdad más fácil de lo que esperaba La verdad más fácil de lo que esperaba La verdad más fácil de lo que esperaba Y la verdad más fácil de lo que esperaba La verdad más fácil de lo que esperaba Y la verdad más fácil de lo que esperaba La verdad más fácil de lo que esperaba Si no es por ti Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo Y vuelve a casa Nube viajera Por una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme Nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme Luz de mi vida? Regresa pronto que lleno vivo Si no es por ti Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo Y vuelve a casa Y vuelve a casa Nube viajera Por una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí Con superviso, patrón ¡Gracias! 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 Descansa entonces Descansa entonces ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Desde el día en que te miré, ibas bien acompañada, ibas con él de la mano, de repente te reías, de reojo me mirabas. No es mi gran amigo él, pero claro lo conozco y no suelo ser aquel que no le importa con quién trato de ser respetuoso. Ay, pero ves tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba y no un beso, sino toda la semana para hacerte el amor hasta que te cansarás. Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo más. Ya lo dije, ya lo sé. Por favor, discúlpame, pero al menos ya lo sabes, que si vas, yo voy también, ya mejor me callaré. Ay, pero ves tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto. Y si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba y no un beso, sino toda la semana para hacerte el amor hasta que te cansarás. Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada. Y si no fuera un caballero y mejor, mejor no te digo nada. Ando haciendo una rifa pa' mandar lejos ¿Y qué crees? Tú traes todos los boletos Mereces el primer lugar En eso de hacer todo mal Echaste muchas ganas Ten tu premio y te me largas Felicidades Te ganaste una rifa que va directito a chingar a tu madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades Ya puedes reclamar tu futuro sin mí Ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto es tu mérito y esfuerzo a ganarte mi desprecio Ay chiquitita Como la quiero Y puro grupo firme Y el potrillo de Jalisco Felicidades Te ganaste un boleto directo con rumbo a que me valgas madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades Felicidades Ya puedes reclamar tu futuro sin mí Ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mis respetos de tu mérito y esfuerzo pa' ganarte mi desprecio Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.